Vamos a empezar la fiesta y llame unas borras para que se vengan También a mi compa que pase a la tienda y que llene la troja de pisto y cerveza Hay que ponerse bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos Ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las vidas Y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre, que toque la banda, canciones de arranque Vamos a entrar de todo y que nadie se me agüite, que escuchen suspiros ver ganas felices Destapen el tequila y partan el limón, una ronda pareja pa' entrar en calor Salud, cita de la buena, la fiesta empezó, esto apenas comienza viene lo mejor Y esto va para rato, hasta que salga el sol Hay que ponerse bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos Ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las vidas Y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre, que toque la banda, canciones de arranque Vamos a entrar de todo y que nadie se me agüite, que escuchen suspiros ver ganas felices Destapen el tequila y partan el limón, una ronda pareja pa' entrar en calor Salud, cita de la buena, la fiesta empezó, esto apenas comienza viene lo mejor Y esto va para rato, hasta que salga el sol Y esto va para rato, hasta que salga el sol